El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, comenzó una visita a Medio Oriente que busca impulsar el estancado proceso de paz entre israelíes y palestinos. El miércoles se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien acusó a los palestinos de crear crisis artificiales y huir de las decisiones firmes. La agenda de Kerry también incluye una reunión con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Belén, Cisjordania. Las conversaciones comenzaron en julio y se supone que deban desembocar en un acuerdo definitivo en nueve meses. Pero las posiciones de ambos lados todavía son muy distantes. Los palestinos hicieron saber que se niegan a proseguir las negociaciones mientras continúa el avance de los asentamientos. Además, piden que las discusiones territoriales se lleven a cabo con base en las fronteras anteriores al inicio de la ocupación israelí de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, en junio de 1967. Pero según la prensa israelí, Israel propuso que el trazado de la barrera que actualmente lo separa de Cisjordania pueda ser una base para las discusiones de paz. Además, solicitan que los intercambios de territorio sean dictados por sus necesidades de seguridad.